Es la hora de ver y oír a las estrellas de la tremenda corte, con Leopoldo Fernández, Tres Patines, Aníbal Demar, el tremendo juez, Norma Zúñiga, Luz María Nananina, Florencio Castelló, Rudecindo Caldeiro y Escoviña, alias El Curro, Productor Ejecutivo, Jesús Alvariño, Dirección, Sergio Peña. Audiencia Pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas, secretario. Muy buenas, señor juez. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente usted hoy? Hágame el favor de no me salude ni me pregunte cómo ando de salud, que yo creo que usted es el que me tiene a mí fatalizado. Oiga, señor juez, yo estoy pensando que a lo mejor lo que necesita usted es una limpia. ¿Una limpia? Sí, señor. Al que voy a limpiar va a ser usted, póngase 50 pesos de multa. Empezamos, póngase 50 más. Y dígame qué caso tenemos para hoy. Un ciudadano que se considere estafado en la venta de un gallo. Llame a los complicados en ese gallicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Bueno, pase y pase llega, por favor. Muchas gracias. Siga llamando, secretario. Rudecino Caldeiro y Escoviña Áñez el Curro. ¡Bien, gente! ¡Bien, buenas tardes! ¿Cuánto tiempo sin verlo, señor juez? Hace tiempo que no me ve, ¿no? Hace mucho tiempo, ya tenía yo ganas de verlo. Me ganas de verlo. Y le van a quedar más ganas ahora, dentro de un momento. Me alegro mucho. Secretario, póngale 250 pesos de multa. Ya no tengo ganas de verlo. Vaya y párese allí, áganme, por favor. Rápido. Siga llamando, secretario. ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! ¡Epa! ¡Qué la vida! ¡Qué la vida! ¿Qué dice la muchedumbre? ¡Satisfecha! Viene de Hacendado, ¿eh? ¿Eh? ¿Hacendado? Sí, vengo votado de peligroso. De peligroso. Sí. Bueno, vamos a ver. ¿Qué estafa es la que se ha cometido? Pues, verá usted, señor juez. Resulta que Tres Patines me vendió un gallo en 200 pesos. Diciéndome que era un gallo de pelea. Y ahora resulta que el gallo es una basura cualquiera. Oye, Ana Nadina, oye eso, Ana Nadina. Dice que el gallo que yo le he vendido es una basura, chica. Claro que lo es, señor. Claro, mejor el gallo mejor es que el suyo. Lo hay en el mercado a 25 pesos nada más, señor. Mejor es que el mío. Sí, mejor que su gallo. El mío, oígame, esos que ustedes hablan ahí son gallos corrientes. Y el gallo que yo le he vendido a Rudecino es un gallo especial, chico. ¿Qué es lo que tiene de especial tu gallo? ¿Qué tiene de especial tu gallo? Especial, chico. Digo yo, especial. No, no, no. ¿Qué pasa? La palabra mía no vale de nada, chico. No, 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 espérese un momento. ¿Usted sabe con quién usted está hablando? Sí, yo sé con quién estoy hablando. Entonces, ¿cómo usted se pone así? Ah, no, porque es que... Usted fuera, fuera el peligroso. Usted va a ser peligroso en la calle con otro. Sí, yo lo sé. Pero conmigo no. Ay, tú ves, mía que esa relación me he buscado yo, tío, ¿me da cuenta la vida? Yo a veces... Digo yo que sí, el gallo mío es especial. A veces... Dígame, ¿por qué es peligroso o por qué es especial su gallo? Peligroso porque es guapo, es un gallo especial. ¿Y especial por qué? Es especial. ¿Por qué? Segunda palabra. Porque ese es el único gallo en el mundo. No. ¿Me erizo? ¿Me erizo? ¿Qué sabe decir? ¡Quique de aquí! No, no, no. Vamos, vamos, desde esa hora. ¿Eso lo saben decir todos los gallos en el mundo? ¿Todos los gallos, oye? Sí, señor. ¿Todos los gallos? Sí, señor, yo, yo, en mi casa tengo un gallo en el patio, que por la mañana a las 4, las 5, cada vez que canta dice... ¡Cic-cic-cic! ¡Ay, qué lindo! ¡Ah! ¡Pero, pero, 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 el gallo tuyo pronuncia ese... ¡Cic-cic-cic! Con K, ¿verdad? Con K. Ajá. Ahí está. ¿Cómo que tú? El mío lo pronuncia con Q. ¿Cómo con Q? Que es lo difícil de la vida. Venga acá, venga acá. ¿Y cómo sabe usted que él lo pronuncia con Q? Compadre, por la forma que él coloca el labio inferior a la hora de pronunciar la palabra. ¿Qué labio? El labio. La parte de abajo de... El pico. Sí, el labio endurecido que lo tiene, chico. ¿Labio endurecido? Hombre, claro, chico. Y además el tuyo hace así. Sí. 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 Se da así primero. Y después dice Kic-Cic-Cic. Sí. Porque el mío siempre lo hace eso. De hecho, ¿y el mío también lo hace? Sí. Ah. Óigame, mire, mire. Usted lo que... No me diga más mentiras. No, si es verdad, por mi madre que lo hace, chico. A ver, Rudecino. Señor, ¿qué fue lo que pasó con el gallo? Pues eso fue que Nananina me llevó de visita a casa de unos parientes suyos que tiene en Guadalupe, ¿sabe usted? ¿Usted tiene familia en Guadalupe, Nananina? Sí, señor juez. Una tía y dos primas. ¿Usted estaba allá? Sí, muchas veces en Guadalupe. ¿Ah, sí? Venga, que no conoce por casualidad mi tía Sinforosa. Sinforosa, Sinforosa. No, nunca he oído hablar de ella. Ah, ¿no? Ah, pues es una dama muy distinguida, señor juez. Yo quisiera que usted viera la lija que se da. Es orgullosa ella, ¿no? No, qué va, señor juez. Ella es muy demócrata y muy... Una persona muy fina, pero muy demócrata. ¿Eh? Sí, muy sencilla. ¿Por qué se da lija? Ay, señor juez, porque ella padece de salpullido y para que se le quite y se la lija y se tiene que dar lija. Ajá, se da lija. Póngale diez pesos de multa, secretario, por la lija esa. Siga usted, Rudecindo. ¿Qué tiene que ver su visita a Guadalupe con el gallo y la estafa? Pues que en Guadalupe, sabe usted, vi por primera vez una pelea de gallos. Y me gustó tanto, 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 que ahí mismo compré un gallo fino. No me va a perdonar, Rudecindo, perdóname. ¿Cómo? Pero ese gallo que te vendieron a ti en Guadalupe no era fino. ¿Cómo? No, porque no. No, porque no. No era fino. Porque mire, señor juez, yo me le paré frente a ese gallo. Sí. Me quité el sombrero con mucha delicadeza. Sí. Y dos o tres veces le dije, hola, gallo. ¿Qué tal, gallo? ¿Cómo está usted, señor gallo? ¿Qué tal? Ni me miró siquiera. Ni me miró. Pero eso no tiene que ver tres patentes. ¿Cómo? Eso no es ser fino, señor juez. Eso es ser muy mal educado, chico. ¿Y qué educación quiere que tenga un gallo, usted? La apropiada que se le da en el restituto de los gallos. ¿El restituto? ¿Dónde van ellos a jugar? ¿En el instituto de Guadalupe? ¿Qué diágalo, niña de esos? ¿Cómo va a pedirle a usted un gallo que sea fino, hombre? Bueno, pues si no es saludable como yo, entonces ese gallo no es fino, chico. ¿Cómo? No es fino. Mire, llámame, por favor, no discuta más. No, sí, el que está discutiendo. No, no, el que está discutiendo es usted. Con mi madre, que eres tú, chico. Mire, óigame, cállese la boca, que mire, que lo voy a meter en el calabozo para que limpe el piso. ¿Otra vez? Sí, señor, otra vez. Lo vuelve a limpiar ahí. Lo vuelve a limpiar. Oye, ¿qué más pasó, Rudecindo? Porque cuando yo regresé a usted, parece que Tres Patines se enteró de que yo quería comprar gallos. Porque fue a verme y me dijo, oye, Rudecindo, ¿tú tienes interés en tener un gallo? No, 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 no. No, no, eso no me convence. ¡Silencio, señores! ¡Silencio en la puerta! Vaya, hombre, eso era lo único que me faltaba. Bueno, pero ¿qué hace usted ahí con ese gallo tan...? Es una caricatura de gallo, hombre. ¿Caricatura, dices tú? Sí. Óyeme, esto no es ninguna caricatura, Rudecindo. ¿Cómo? ¿Cómo no? Oye, ven acá, ¿cuáles son las peleas de compromiso? Ah, mientras no consiga yo a un buen gallo, no te lo puedo decir. Óyeme, pero qué dichoso es este hombre, caballero. Todo lo que quiera lo tiene en la mano. ¿Por qué? Muchachos, tú sabes que ando vendiendo este gallo, ¿no? ¿Ese gallo? Sí, sí. Mira, tres patines, lo que Rudecindo quiere es un gallo de combate, viejo. Sí, sí. ¿Un gallito de juguete como este? ¿De juguete? Cógele el peso a este gallo. Son cuatro libras y media de gallo. Oye, ¿cuántas peleas ha ganado este gallo? ¿Cuántas peleas ha ganado? Te lo voy a decir en ausencia de él. Ha ganado 325 peleas. Y todo ha salido a irosuelo. Oye, ¿me 325 peleas? Sí, hombre. ¿De verdad? Hombre, este gallo es descendiente directo del gallo que le cantó a San Pedro. ¿Te da cuenta? ¡No, mi hermano! Oye, oye, tres patines, a mí me da la impresión de que este gallo es de los que corren, ¿sabes? Sí, vaya, corre, también corre. Sí. Pero tú, tú has visto a pelear a este, ¿cómo se llama? Acacio Clay, el boxeador este. Claro que lo has visto peleado, pero es muy buen peleador. Sí. Casi todas sus peleas las gana por knockout. Pero como corre. Tú no lo has visto corriendo. Ah, sí, también. Para atrás, para atrás, para atrás, gana, mira, lo mismo hace este gallo. Sí. Lo mismo hace este gallo. Bueno. Oíste. Pero ven acá, ¿cuánto vale tu gallo? Bueno, chica, yo la verdad, este gallo yo no lo doy menos de 200 pesos. ¡Oh, muy caro! ¡Claro! Muy caro. Oye, pero tres patines, este gallo es de pelea, ¿no? Claro, chico. Es de pelea, de pelea, de verdad. Hombre, este gallo es de pelea, sí. Es de pelea, este gallo, ¿cómo no, chico? Sí. Bueno, mira, tres patines, como yo estoy muy apurado y necesito yo un buen gallo de pelea, ¿eh? Como este. Que lo voy a comprar, pues ya le digo. Sí, está bien. ¿Cuánto dijiste tú que era? 200 pesos, te dije. 200 pesos. Si me quieres dar alguna bobería más, no. No, 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 no. Sí. Confórmate con los 200 pesos. Ahí tienes el dinero, venga. Eso es tuyo, eso es tuyo. Gracias. Oye, mucho bien. Bueno, vamos a ver que empiece la pelea. Ahora sí, vamos a ver quién es la pelea. Vamos a ver, vamos a ver. No caigan en la pelea. ¡Venga, vaya! 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 De manera, Tres Patines, que usted es gallero. Sí, yo soy gallego. ¡Venga, vaya! No, gallego, gallego, el padre mío, ¿eh? No, gallego, no. Gallero. Ah, gallero, sí. Gallero. Gallero, sí. Esto es un asunto. Yo quisiera, antes de entablar otra vez la discusión que tenemos que entablar aquí para yo impartir la justicia que hay que impartir. Yo quisiera saber si usted desciende de alguien que haya sido gallero. ¿En su familia ha habido algún gallero? Siempre ha habido gallero en la familia. Y gallinero también. En casa ha habido gallinero. No, no, no. Que vaya la afición de mamita siempre ha sido coleccionada gallina. Sí, sí. De todos los... Sí. ...los heros de gallina. Sí, sí, yo lo sé. No, pero yo no le hablo de eso. Eso es un asunto aparte. Aparte. El día que su mamita caiga aquí, ahí hay una lista muy grande de la cual ella y yo tendremos que discutir. Sí, claro. Por mucho tiempo. Sí, claro. ¿Entiendes? Yo lo que quiero saber si en su familia, si algún tío, algún hermano suyo o un hermano de su mamá fue gallero, tuvo cría de gallo. Sí, chico, como no van a tener cría de gallo, chico, él era abuelo mío, en paz de cáncer pobrecito, tú sabes. ¿Qué le pasó? Él murió. Murió, sí. Ah, tenía que morir, él ya era viejo, ¿no? Él tenía, vaya, gallería y tenía un montón de gallos y toda esa moriría, pero vaya, él se dedicaba a abrir el pozo de esos de brocal, tú sabes. Pozo artesiano, claro. Pozo artesiano de esos, no, el artesiano es el de la bomba. Ah, de la bomba. Él abría de esos de brocal. Yo no entiendo de eso. Sí, abriendo y rayo, sacaba la piedra y para abajo y para abajo. Sí. Y él estaba abriendo el pozo de su propia casa. Ah, no me digas. Sí, él fabricó su casa buena, yo estaba muy contento y todo. ¿Y qué pasó? Y entonces él llegaba, tú sabes, y decía, iré, ahora voy a trabajar en el pozo de nosotros. En el pozo, sí. Y entonces, pues decía, voy a bajar. Y entonces abuela le decía, no, Manuel, no seas bruto. Porque era más cerrado que un bombillo eléctrico. Era testarudo. No, cerrado como un bombillo eléctrico. No, señor, que bajó ahora mismo, ¿te das cuenta? Y ya tú sabes, y ya tú sabes, y abuela para abajo. ¡Manuel, te lo deje, Manuel! ¡Diga, Manuel! Yo habito el chico, la cosa más grande. Y él era el de los gallos. Él era el dueño de los gallos. Y entonces, ¿quién quedó a...? ¿Quién heredó los gallos? El otro tío mío, chico, tío abuelo. ¿Ah, sí? Sí, tío abuelo mío. Este, usted tenía un tío que se llamaba Sinecio. Sinecio, chico. ¿Ah, sí? Sí, ¿y qué le pasó? ¿Y Sinecio vive? Bueno, el padre murió también, chico. No. En la bahía de gallos murió. En la bahía de gallos. ¿Qué le pasó? Tú sabes que él acostumbraba a echar la pelea de gallos. Sí. Y después se preparaba un tiraflecha de esos, tú sabes, con municiones. Entonces echaba a su gallo a pelear y se escondía. Y así así le alaba. Le tiraflecha, le metía la munición al gallo contrario, tú sabes. Y ya tú sabes. Y ahí el gallo matado. Sí. Pero lo bonito del caso es que todavía la pelea no había empezado. Sí. Y el individuo de allá tenía su gallo guardado en la mano. Sí. ¿Comprendes? Sí, sí. Y mamita era la que estaba con el otro gallo del lado acá. Sí. Y el tío Sinecio se puso allá con la flecha. Y le ha matado el gallo en la mano a los dos, chico. ¡Ojo! En la mano, chico. ¡Pegúrame! Le pongo un lío allí. Sí. Y agarraron a ti y yo, no, pero lo trataron bien, tú sabes. Lo agarraron así. Y dieron así, ¡no robas tú! ¡Más con tu vida! ¡Tam! Pegado a la pared. ¿Y qué le hicieron? Y había un pedacito de sol ahí desocupado y se lo pusieron en el cuello. ¿Lo viste? Lo pararon arriba un cajón y decía, tírate, tírate del cajón para abajo. Tírate. No se quería tirarle al aro del cajón. No. Y ahí quedó. Una lengua que tenía, pero no era lengua, era una penquetuna lo que tenía. ¡Qué barbaridad, chico! ¡Para eso hemos venido aquí! Entonces, quedarnos en que usted le vendió, o mejor dicho, usted le vendió un gallo arrodeciendo en 200 pesos. Sí, sí, señor. Me lo vendió en 200 pesos y me lo estafó. ¿Por qué se lo estafó? Hombre, en primer lugar, porque ese gallo no tenía espuela. No tenía espuela. No tenía espuela. ¿Y pa' qué quería espuela ese gallo, chico? ¿Pa' qué, chico? ¿Para qué, chico? ¿Para cómo es eso? Espuela. A lo mejor se le antoja que le ponga una campanita en la espuela. Y entonces sale a buscar el del ojo de vidrio para matar ese animal. Hombre, espuelo. ¿Por qué campanita? Si no monta caballo el gallo, pa' qué rayo necesito esa espuela, chico. Usted me dijo a mí que era un gallo de combate, ¿o no? Sí, lo era, chico. ¿Entonces? Hombre, por Dios, chico. Entonces, pobre, el pobre gallo, si no tiene espuela, ¿con qué se va a defender de los demás gallos? Cómbrale un bate, rudecito. ¿Cómo es un bate? Un bate de jugar a reybol, chico. Esos palos largos que se le daban. Sí. Yo le dije que era de combate. Combate es por lo que tiene que defenderse. Ah, el bate, padre. Oiga esto, señor juez. Pero lo que usted le vendió a Rudecindo fue un gallo o un pelotero, señor. No se meta en esta bolada. Porque me da la gana, señor. Ey, 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 ey. ¿Qué pasa aquí? Ey, ey, ey. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué pasa? No, no pasa nada. Entonces. Es que esa niña está... ¿Qué es eso de que usted va a venir? Póngale su cuenta, pesos, monta, a la niña. Que no se sabe defender con el bate el animal. Se enseña. Porque los animales son muy inteligentes. Hay que verlos. Venga, venga, claro. Usted cree que... ¿Qué es eso? No sé. ¿Para usted cree que un gallo pueda manejar un bate? Sepa manejar. Se enseña, chico. Se enseña, chico. Le compra un batecito primero, chiquito, para que él vaya, comprende. Y después se lo va poniendo, lo va poniendo el bate más grande. ¿Para usted cree que los animales pueden aprender eso? Sí, aprende, chico. Si los animales hay que ver la inteligencia que tienen los alemanes. ¿Qué alemanes? ¿Anamales? Lo que inventaron el bate, los alemanes. Pero yo le pregunto si los animales son inteligentes. Son inteligentes. Hasta cierto punto. Mira, mira, te voy a poner un ejemplo nada más. A ver, a ver. Yo tengo una perrita que se llama Salomé. Sí. ¿Salomé se llama perrita? Salomé, sí. Óyeme, en cuanto yo le hablo, ¿me entiende ese animalito mejor que una persona, chico? No, no, no. ¿Por mi madre? No, no, no. Caballero. No, no, no. Igual que una persona no puede ser. Sí, chico. Mira, si yo te digo a ti, por ejemplo, ven acá, Salomé, ven acá, tú vienes. No, señor. Bueno, pues ella viene. Así es que tiene mejor que una persona. Pero... Lo que tiene mejor que tú, chico. Pero en primera yo no me llamo Salomé. ¿Qué nombre tú quieres decir? ¿Dónde? ¿Qué es eso? Póngale 100 pesos, lo muerto. No, yo te pongo Napoleón. ¿Usted es Napoleón y Tramón? Hombre. Hombre, yo lo que es ejemplo que yo le pongo a él, ¿verdad? Sí. Yo no puedo ladrar porque no soy perro. Entonces no discuta, bobería. El que está discutiendo es usted. Hombre, es más inteligente. Y discuto porque me da la gana. Ah, bueno. Ya esta es una apreciación muy particular. Póngale 10 pesos, madre monta. Mira, pues. Y dígame, Rudecindo. ¿Usted llevó a ese gallo a pelear en algún lugar? Sí, señor. Sí. ¿Y peleó? Que iba a pelear, hombre. Que iba a pelear. Cuando se vio delante de otro gallo, le entró una clase de temblaera que soltaba plumas por todos lados. No, no, no. Eso sí tiene ese animal. Sí. Ese gallo que yo le vendí a Rudecindo tiene eso. Que en cuanto se ve enfrente a otro gallo de esos que nada más que le hace así, empieza a echar para atrás. Ajá. Y a echar para atrás. Oye, me da una cosa, pero con una elegancia que lo hace, ¿no? Lo hace con una elegancia, chicos. Que da gusto verlo. Qué validad. Pero mire eso, señor. Sí, claro. ¿Y usted cree que un gallo así se puede vender en 200 pesos? Se puede. ¡Crállalo! Se puede. Puede, cuesta trabajo, pero se puede vender porque existe un Rudecindo en la vida. Si no existiera Rudecindo, no se puede vender. ¡Poca vergüenza! Usted, Patines, está bueno ya. Sí. ¿Usted, Rudecindo, se considera estafado en 200 pesos que le vendió el gallo a... Sí, señor. Sí, sí, señor. Tres Patines me engañó. ¿Por qué? Sí, porque él me dijo, usted me dijo a mí que era un gallo de pelea. Sí. ¿De qué? De pelear. Por... Ahora me doy cuenta yo de la fe. ¿Qué cosa? Ahora me doy... ¿De qué me dijiste, Rudecindo? Un gallo de pelear. No, hijo. No, hijo. ¿De qué? ¿Qué es lo que era? No, hombre. Él me preguntó a mí y yo le dije, es un gallo de fe leal. ¿De fe leal? La señora que me regaló ese gallo a mí, se nombra fe, de nombre y de leal apellido, fe leal. Sí. Cuando él me preguntó de pelear yo me figuraba que sí era de fe leal y yo le dije que sí, porque era de la cría que venía a la procedencia. Usted le dijo, es un gallo de fe leal, fe leal, fe leal. Sí, vaya, se lo arreglo un poquito, si no, no me lo puedo llevar a la bolita. ¿Te da cuenta? Sí, sí, yo me doy cuenta. Qué barbaridad. Pero usted le dijo a Rudecindo que ese gallo era bravo. Sí. Y guapo, señor. Sí. Vaya, ahí sí puede yo, vaya, que me haya excedido en el uso de mis funciones al recomendarlo. Sí. Porque yo creí que, verdad, que era guapo, ¿sabe? Sí. ¿Y por qué creyó usted que era guapo? Bueno, porque lo veía en el patio y cada vez que le caía atrás a una gallina, veía que la gallina salía huyendo y yo dije, este gallo tiene que ser guapo, ¿te da cuenta? Una apreciación mía, ¿te da cuenta? Esa es otra mentira. Con mi madre, que es verdad. No, Toche, es verdad. Es verdad, te lo estoy diciendo, chico. Oye, a veces yo creo que usted va a venir a tirarme. No, chico, pero yo soy así de volumen alto, ¿te da cuenta? Sí, usted de volumen alto, ¿no? Sí, claro. Bueno, escribe ahí, secretario, que voy a editar sentencia. ¡Venga la sentencia! Como el gallo no era fiero, ni era peleador, ni nada, la venta queda anulada y usted devuelve el dinero. Y por aquello que estaba atendiendo a uno vecino, no venda más gallo fino, porque la candela es brava. Cosa más grande, chico. 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 Cosa más grande, chico.